Wakanda Forever ¿Cumplió las expectativas? ¿Sí o no? Te voy a responder eso con spoilers, así que no digas que no te avisé. Gracias. El primer reto de la secuela de Black Panther era rendirle homenaje a Chawi Boseman sin convertirse en un documental de dos horas y media sobre el actor y sin abusar de la lágrima fácil recordándonos su muerte. Pero tampoco podían ignorar el tema o insultar la memoria de Boseman porque la gente se hubiera enojado. Esto está muy difícil. Ryan Coogler se sacó este tema de encima en la primera escena de la película diciéndonos que T'Challa sufre una enfermedad terminal y Yuri está buscando una cura. Es un arranque muy rápido, mucho más impactante que el de la primera cinta que era una escena de exposición en CGI contándonos el origen de Wakanda. Coogler nos mete en la acción de golpe mostrándonos a una Yuri muy enojada con todo el mundo frustrada porque su inteligencia no es suficiente para salvar la vida de su hermano. Antes de hacer un último intento para salvar a T'Challa, Ramonda nos dice que el rey ha muerto. Inmediatamente después tenemos el funeral y la película ya lidia con las consecuencias de la muerte de T'Challa. Quizás el inicio puede parecer un poco rápido, pero hay que entender que el actor murió en la vida real. No había escenas grabadas que pudieran utilizar y tampoco querían crear a un muñeco en CGI para que le diera el último adiós a Yuri. Así que diría que lo hicieron bien con los pocos recursos que tenían. Correcto. Afortunadamente, la película no abusa de la lágrima fácil ni nos recuerda a la muerte de T'Challa cada cinco minutos buscando que nos emocionemos. Claro que la pérdida del rey es importante para el desarrollo de Wakanda Forever y especialmente para el viaje de Yuri durante toda la cinta. Pero solo hay dos escenas en las que nos refriegan en la cara la memoria del actor. El momento en el que Ramonda prende fuego las prendas de su hijo para dejarlo ir y la última escena de la película que va a pasar a la historia como uno de los momentos más emotivos de todo el UCM. Las dos escenas están conectadas porque son sobre dejar ir el pasado. Yuri tiene que aceptar que su hermano se fue para siempre y al quemar las últimas prendas que usó, se desprende también del odio que siente hacia todo el mundo o del odio que siente hacia ella misma por no haber podido salvar a T'Challa. El montaje final con imágenes de Chawi Boseman interpretando a Black Panther es súper emotivo porque Kugler lo intercala con un primer plano de Leticia Wright rompiendo en llanto. Si eso no es un buen homenaje, no sé qué lo sea. Pero manejar bien la situación de Chawi Boseman no es suficiente para ser una buena película. Wakanda Forever tenía que reemplazar al protagonista de la primera cinta con Yuri, un personaje de reparto que le caía bien a algunos seguidores del UCM. Pero Yuri no era una guerrera y en ningún momento se la había visto interesada en convertirse en Black Panther. Leticia Wright carga con el peso de la película interpretando a una Yuri bastante diferente de la que vimos en Black Panther e Infinity War. Sigue siendo una científica súper inteligente que confía más en la ciencia que en las tradiciones en The Wakanda. Pero ahora ya no cuenta chistes ni se la ve emocionada por explorar el mundo exterior. Está enojada, frustrada y no confía en nadie. ¡No puedo confiar en nadie! Viendo los primeros minutos de la cinta, tuve miedo de que Yuri se convirtiera en un personaje insoportable que gritara ¡VENGONZA! cada cinco minutos, pero que al final se volviera buena por el poder del amor. Y sí, al final Yuri perdona a Namor por haber asesinado a su mamá. Pero el desarrollo de su personaje está bien. ¿Está bien así? Estoy seguro de que más de uno se va a quejar porque Black Panther tiene con suerte unos diez minutos en pantalla. Pero está justificado desde la historia. Yuri no quiere ser Black Panther porque no es un reemplazo de su hermano. Solo acepta convertirse en Pantera Negra para obtener el poder necesario para vengarse de Namor. Así que no tenía mucho sentido verla convertida en Black Panther durante toda la película. No, no, creo que no. El único punto flojo de Yuri es que aunque cumpla como protagonista, en ningún momento llega a tener tanto peso en pantalla como T'Challa. Quizás me haya dado esa sensación porque es imposible no compararla con el Black Panther anterior. Pero de algo me tengo que quejar, si no van a decir que soy un fanboy. Anticipando que una parte de la audiencia podía sentirse así, Ryan Coogler le dio más protagonismo a los secundarios. Baku tiene un rol más importante que en la primera cinta. Siendo más carismático y actuando como consejero tanto de Yuri como Ramonda. Y la reina y Okoye tienen una de mis escenas favoritas de toda la cuarta fase. ¡Sí, en serio! Estoy hablando de la escena en la que Ramonda despoja a Okoye de su cargo. Diciéndole que no puede confiar en ella porque le falló dos veces. Le fue fiel a Killmonger en la película anterior. Y también prometió cuidar a Yuri en su última misión. Pero la princesa fue secuestrada por los hombres de Namor. Okoye le suplica a la reina que le permita morir por Wakanda. Porque le dedicó toda su vida a su país. Pero Ramonda la manda a cagar. Fuera, narco. También aprecio que Okoye haya protagonizado más escenas de acción que en la primera cinta. Porque tiene dos duelos con Atuma. Uno en la ciudad y otro en la batalla final. Con su traje de ángel ante la medianoche. Está horrible. Lo que sí es una lástima es que otros personajes secundarios como Annika hayan estado prácticamente de adorno. Lo mismo va para Everett Ross. Que aparece porque a la gente le cayó bien en la primera cinta. Pero lo podrían haber borrado y la película no hubiera cambiado casi nada. Y debe pasar lo mismo con Ironheart. No tanto. La presencia de Riri Williams no es tan importante para la historia. Pero es uno de los pocos personajes carismáticos de la cinta. Porque no está sufriendo todo el tiempo. Se siente como el típico personaje de Marvel. Que a la mayor parte del público le va a gustar. Porque la sala de cine en la que vi Wakanda Forever. Explotó de risa en la escena en la que dice. Yo también quiero una. Después de que Yuri adquiriera los poderes de Black Panther. Lo peor del personaje es su segunda armadura. Pero no porque los efectos estén horribles. De hecho creo que Wakanda Forever. Tiene los mejores efectos de toda la cuarta fase. Junto a Eternals. El problema es el diseño. Que parece el de un Power Ranger. Y no se combina bien con las armaduras de los demás personajes. Que se ven mucho más realistas y terrenales. Es como ver a Spider-Man dando vueltas por la tierra salvaje. En un cómic puede funcionar. Pero en una película queda un poco raro. ¿Y el villano? ¿Qué pasa con el villano? Wakanda Forever tenía la tarea. De presentar a un villano tan bueno. Como el de la película anterior. Killmonger sigue siendo considerado. Uno de los mejores villanos de todo el UCM. Así que Namor tenía mucho para perder. Especialmente porque le cambiaron el origen. La etnia. El aspecto. Y hasta el significado del nombre. No respetaron nada. ¡Nada! O casi nada. Marvel respetó los poderes de Namor. Su fuerza, estilo de vuelo y resistencia aumentada. Y también respetaron la personalidad del personaje. Tenoch Huerta interpreta al héroe de su propia historia. Un mutante que quiere lo mejor para su pueblo. Y que odia al mundo de la superficie. Namor es intimidante. Porque su presentación derribando un helicóptero parece sacada de una película de terror. Pero también puede ser carismático. Como cuando le cuenta a Shuri su historia de origen. Y hace un chiste sobre cómo la presión del agua puede matarla. ¿Te crees muy gracioso? Huerta no actúa tan bien como Angela Bassett. Pero tiene varias escenas en las que brilla. Como cuando le dice a Ramonda que la va a matar. Si le revela la existencia de Talocan al mundo. Hubo una sola cosa que estuvo... No me molestó que Shuri derrotara a Namor. Porque el personaje había sido debilitado. Y tampoco me chocó el cambio de origen del personaje. Porque entiendo que Marvel no quería que lo comparáramos con Aquaman. Pero me hubiera gustado que las escenas bajo el agua no fueran tan oscuras. Me gustó el aspecto que le dieron a Talocan. Mucho más primitiva que la Atlantis de DC. Y sé que varias escenas fueron grabadas realmente bajo el agua. ¡Pero estaba todo oscuro! No veo nada. Una buena protagonista. Un buen villano. Buenas escenas de acción. Escenas emotivas. Secundarios interesantes. Y un gran homenaje a Chawi Boseman. Que no se convirtió en un documental. Wakanda Forever funciona. El único punto flojo de la cinta. Es que tiene un bache de ritmo. Justo después de la discusión entre Ramonda y Okoye. Una vez que Namor ataca a Wakanda. La película remonta. Y no para hasta el final. Diría que Wakanda Forever tiene solo un problema importante. Es la última película de la cuarta fase. Porque el especial ante los guardianes va a ser eso. Un especial. Y no funciona realmente como cierre. Te explico por qué en este video.